Durante las últimas horas, la Policía Nacional, asignada a la Unidad Departamental de Prevención Nº 6 en Choluteca, ha detenido de manera infragante a un joven sospechoso de tráfico ilícito de drogas. Asimismo, se le ha dado cumplimiento a una orden de captura por maltrato familiar. Y las operaciones policiales también emanadas por la Unidad Departamental Nº 6 en esta zona de Choluteca. Quiero decirle que el día de ayer en una operación en Ciudad Nueva, se ha detenido a un joven de 21 años de edad, labrador, originario y residente en Ciudad Nueva, el cual este ciudadano, al momento de hacer los registros minuciosos por parte del equipo de reacción de la policía, se le han encontrado varias puntas conteniendo supuesta cocaína, también dinero en efectivo, teléfono celular y mismo que está vinculado al microtráfico y distribución de droga en la zona de Ciudad Nueva. Este ciudadano va a ser puesto ante los tribunales de justicia por el delito de tráfico ilícito de droga en perjuicio a la salud del Estado de Honduras. Manifestarle también que otro equipo se desplazó hasta la Juva, en Linaca, donde se detiene a un ciudadano por tener orden de captura pendiente por el delito de maltrato familiar. Este delito que a diario se emanan órdenes judiciales y que la Policía Nacional está cumpliendo. Los detenidos fueron puestos a la orden de la autoridad competente para continuar con el proceso legal que corresponde. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.